Oye, oye, ya te conté como ochocientos cincuenta y dos mil veces, ¿cuántas más quieres ni nada? Bueno, Luna, tenés que entenderme, entendés que estuve esperando este momento un montón de tiempo, es como, es como el final de un libro. No, espero que sea el principio. Bueno, bueno, sí, entonces, no me cuentes cómo fue todo el beso, sino, contame qué sentiste cuando te besó. ¿Sentiste miedo? ¿Sentiste nervios? ¿Sentiste que te temblaban todas las piernas? ¿Y tú qué sentiste cuando besaste a Gastón? No, claro, es que prefiero mejor hablar de otra cosa, no, no de eso. Sí, perdón, perdón, se me ha violado. Oye, ¿sigue enojada contigo? Peor que eso, Luna me dijo que solo quería que seamos amigos. ¿Qué? Oye, ¿pero por qué? No sé, no sé, yo tampoco entiendo, de verdad que yo pensé que después de leer el post de Felicity, él me iba a perdonar y todo iba a ser muchísimo mejor, pero no, no sé, está muy enojado y me dijo todo muy frío, distante, no sé. Mira, es muy raro que Gastón tenga esa actitud, tal vez está mal por otra cosa que no tiene nada que ver contigo. Para mí que tienes que dejar que pase el tiempo, él en cualquier momento se va a dar cuenta de lo que está haciendo, tú tienes que concentrar tu energía en otra cosa. Y yo voy a estar ahí siempre para molestarte. Oye, se me olvidó contarte. Mira, tu medallita. Sí, la encontré, estaba en el jardín. ¿En el jardín la encontraste? Qué raro. Solo que, solo encontré la luna porque no estaba el sol, espero encontrarlo. Y también espero saber un poquito más sobre mi pasado. Qué misterio todo eso de la señora Rodríguez, ¿no? Estaba a punto de decirme algo muy importante y de repente así, capuch, se fue. Bueno, igual al menos sabés que naciste acá. Eso es bueno. Sí, o sea, si Roberto fue el que me llevó a México, entonces sí, nací aquí. ¿Roberto será mi padre biológico? Ay, Nina, necesito averiguar un poquito más. Bueno, quizás, no sé, podríamos llamar de nuevo al asilo. No nos cuesta nada, por ahí ella volvió. Tienes razón. A ver, ven, espérame. Niñas, ¿está la cena? Sí, mamá. Sí, ya, ya bajamos. Bueno, no me hagan esperar, ¿eh? Luna, tu mamá todavía no sabe nada, ¿no? Sobre la búsqueda. No, no, Nina, no sabe nada. Pero mira, yo estoy segura de que ellos me van a apoyar en cualquier cosa. Mira, yo no les quiero decir porque todavía no sé mucho, así que... Vámonos a cenar, si no nos va a rebañar.